Si deseas de una vez por todas ser feliz con tu pareja, pero ves que él o ella no te da el cariño que quieres, te recomiendo que hagas esta oración a San Cipriano. Yo doy fe de que él sí cumple e intercederá por ti a través de esta oración para que esa persona que quieres te demuestre todo su amor. Luego te presento una segunda oración en caso de que la persona que quieres se haya ido de tu lado. Él volverá arrepentido y suplicando perdón. Gracias a estas oraciones al poderoso San Cipriano. Primera oración para que él o ella te demuestre su amor y te trate mejor. Repite. Poderoso San Cipriano, con tu gran poder te invoco en esta oración para que vengas a mí a socorrerme en este momento que me encuentro solo. Necesito de tu ayuda para lograr conquistar al amor de mi vida, también que se enamore de mí. Señor eres uno de los santos al cual se reza con devoción, pues tienes la virtud como la fuerza para cambiar el corazón de los demás, además de despertar sentimientos en las personas por las que te pedimos. Vengo ante ti con fe, además de humildad, para suplicar de tu ayuda, porque deseo así dominar el corazón, también el pensamiento de la persona que amo. Asimismo, solo tenga mente para pensar en mí, tanto de día como de noche. Que la persona que amo no tenga ojos para nadie más, ni sentimientos hacia nadie más. Que todo su amor sea para mí. Yo deseo con todo mi corazón, San Cipriano, que acudas a ayudarme. Santo de los hombres de gran valor, tu bondad hacia tus creyentes es infinita. Como ven hombre de corazón noble a sí mismo justo, pensando siempre en ayudar a las personas que más lo necesitan. Eres digno de recibir toda la admiración, con fe tal como con amor. Concedes los anhelos del corazón, delante de ti se postraron miles, para adorarte por tus buenas acciones. Hoy vengo de rodillas a ti, también me postro ante tu presencia, para pedir tu bondad para mi vida. Que el amor como la felicidad venga a mí, así vean toda tu gloria sobre mis días. Esta humilde oración que hoy elevo a ti, con mucha fe además de esperanza, para tener a mi lado el amor. Así ya no sentir esta soledad en la que ahora me encuentro. Ven a mí con tu maravilloso poder, amado San Cipriano. Aleja de todo mal que quiera perjudicarme. Asimismo los espíritus contrarios que quieran entorpecer esta unión por la cual te estoy pidiendo. Tú has demostrado a la creación ser un hombre sabio. Con esa sabiduría dada por Dios, pudiste cumplir tu propósito. Estando aquí en la tierra, practicas con fe como con devoción la religión. Gracias poderoso San Cipriano, porque sé que en pocos días vendrá esa persona a mí. Así juntos entrelazados con tu amor, seguiremos el camino hacia nuestra felicidad. Protégenos con tu poder, para que la envidia, así como las energías negativas de las personas que nos rodean, no pueda tocarnos. No puedan afectar este amor tan bonito, este que tú me regalas. Por último, quiero agradecer toda la ayuda que siempre me das, puesto que sé que siempre puedo contar contigo. Mi corazón estará más tranquilo. A ti te doy gracias San Cipriano. Amén. Rezando esta poderosa oración a San Cipriano para el amor y para que la persona se enamore más de mí, se puede conseguir enamorar a la persona indicada para nuestras vidas. Asimismo, San Cipriano tiene el poder de tocar los corazones. Asimismo, poner el amor en ellos para lograr la unión eterna como verdadera. Ahora, te doy esta segunda oración en caso de que el hombre o la mujer que quieres se haya ido de tu lado, volverá arrepentido. Repite, por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano, di el nombre a la persona que quieres avanzar. Vendrá ahora detrás de mí, di tu nombre. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor y de deseo de volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme en noviazgo y estar a mi lado en las buenas y en las malas. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él o ella olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a cualquier persona que quiera meterse entre nuestra relación y que él solo tenga ojos para mí. Que él o ella me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado. Que él o ella tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él. Que él no pueda vivir sin mí. Que él siempre tenga mi imagen en su pensamiento y en todos momentos. Ahora donde esté y con quien esté, él o ella me buscará. Porque el pensamiento de él está en mí y al acostarse que sueñe conmigo y al despertar que piensa en mí y me desee. Al comer piensa en mí. Al pisar que piensa en mí. Que todos los momentos de su vida piensa en mí. Que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor. Que él quiera abrazarme, besarme y cuidarme, protegerme y amarme las 24 horas de todos los días. Haciendo así que él me ame más y que sienta placer solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que, di el nombre de la persona, sentir por mí un deseo fuera de lo normal. Como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que haya placer solo conmigo. Que sienta deseo solamente por mí. Y que su cuerpo solo a mí me pertenezca. Que solo tenga paz si está bien conmigo. Te agradezco a ti San Cipriano por estar trabajando a mi favor. Y voy a divulgar tu nombre en pago de amansar y a traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado y fiel y lleno de deseo a mis brazos. Así sea, así sea, así será. Hacer la oración y los rezos con mucha fe durante tres días, mañana y noche. Se puede corresponder a San Cipriano los favores concedidos o los que puedas conceder encendiéndole una vela blanca y publicando su nombre y lo mucho que se le agradece. Puedes escribir en los comentarios de este video tu petición y dar fe que San Cipriano sí cumple. Apóyanos con un me gusta y comparte esta valiosa oración con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte gratis para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti.